Bueno, el sistema de salud de los colombianos sigue dando de qué hablar, sigue generando indignación y es porque en los últimos días la Contraloría General de la Nación evidenció y por supuesto publicó unos hallazgos en donde determinó que por lo menos la EPS, nueva EPS, había desviado más de 40 mil millones de pesos para cosas realmente indignantes, realmente lamentables, cosas como clases de yoga, pilates, vales para gasolina, regalos, cosas para directivos, en fin. En eso fue en lo que terminó los dineros de la salud de los colombianos. Ese dinero que claramente debería estar siendo empleado para poder garantizar un buen sistema de salud para todos los colombianos, está siendo empleado para cosas realmente banales, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el sistema de salud y que resulta también muy preocupante el hecho de que varias personas que antes ufanaban y hablaban cosas en contra de este sistema de salud de las EPS ahora no dicen absolutamente nada. Están completamente callados, como la representante a la Cámara, Catherine Juvinau. Ella al momento dice que supuestamente es independiente, pese a que le hace una oposición férrea al presidente Gustavo Petro y que en varias oportunidades ha posado con la oposición y partidos tradicionales como Cambio Radical y Centro Democrático para boicotear el sistema de salud de Colombia, para boicotear la reforma a la salud que finalmente demostraron que lo hicieron, hundieron completamente la reforma a la salud de los colombianos. Esa reforma que tanto se necesita, pero que entonces ahora quisieron ellos mismos radicar su propia reforma a la salud. Ellos en medio de todo este tema de la salud de los colombianos decidieron unirse y entonces radicaron todos los partidos de manera unánime muchísimas reformas. En este caso, el partido del Centro Democrático radicó su reforma a la salud, el partido Cambio Radical radicó su reforma a la salud y el partido de Alianza Verde también radicó su reforma a la salud. Por eso se dio una entrevista en Cable Noticias en donde fue el representante Alfredo Mondragón del partido del Pacto Histórico que se encargó de ponerla en su lugar, desmintiendo y por supuesto también dejando en evidencia cómo ella actuaba antes y cómo está actuando ahora. ¿Tendrá intereses respecto al sistema de salud la representante Catherine Juvinao? Pues bueno, ella a través de su cuenta de X escribió, bancada independiente radicó su propuesta a la reforma a la salud, escribió ella allí en un artículo de Blu Radio. Primero, pues de independientes no tienen absolutamente nada, pero nada es nada. Ellos son de derecha hasta más no poder, le hacen una oposición férrea al presidente Gustavo Petro y hay varias personas cuestionables allí, ¿no? Catherine Miranda, aquí está Jennifer Pedraza, miren ustedes aquí a Catherine Juvinao. En fin, son varias las personas de esta foto, por ejemplo, que le hacen oposición al presidente Gustavo Petro. Incluso Juvinao es tan descarada que también se atreve a mentir sobre el sistema de salud de los colombianos a través de entrevistas, por ejemplo, en el pasquín de la revista Semana y por eso el mismo superintendente de salud fue la persona encargada de desmentir a Juvinao allí en un vídeo en donde claramente pues la dejó en evidencia, la desmintió, pero también deja él allí claro que esas intervenciones que en su momento hizo la superintendencia de salud en algunas EPS no fue para acabarlas, no fue para matarlas, no fue para absolutamente nada de lo que piensa la oposición, sino que por el contrario, luego de que se realizaron esas intervenciones hubo notables mejorías respecto a las PQR. Quiero que ustedes presten muchísima atención a esto que mencionó el superintendente para irnos a la entrevista de Mondragón y Catrín Juvinao. Cuando una congresista se toma el tiempo de hacer unas declaraciones en un medio de comunicación que desinforma todo el tiempo y además la congresista reconoce que desinforma o que simplemente no tiene manejo o no domina, no sabe cómo funciona el sistema de salud, pues hay que dar unas respuestas. Pregunte más grande desde 2014, entonces la pregunta es, ¿el gobierno está interviniendo a estas EPS para mejorar o para empeorar? Su respuesta se contesta de una manera muy fácil y es con cifras, es viendo las cosas en la realidad de lo que ocurre. Entonces, si miramos el comportamiento de las recientemente intervenidas como nueva EPS, el comportamiento es dinámico en el tiempo, efectivamente venía aumentándose, llega a un pico después de la intervención que esto pasa después de cualquier medida o cualquier anuncio que se hace al interior del sistema. Es más, si usted revisara el número de PQRs de quienes han anunciado un retiro del sistema, aun cuando no ha cambiado absolutamente nada, se evidencia un pico después de este cambio y después de este anuncio. Lo que podemos ver es que después de ese pico ha empezado a descender esta cifra en nueva EPS, en Sanitas y en SOS. Ahora, ejemplo, y me preocuparía que usted se dé cuenta únicamente hoy del aumento de las PQRs, por lo menos en Sanitas, cuando llegan después de la intervención a 18.700, pero este fenómeno también ocurrió en octubre del año pasado, 18.700. Lástima que en ese momento a usted no le preocupaba que a los pacientes les estuvieran poniendo barreras por la atención en materia de salud, cosa que sí le preocupa a la superintendencia. Y es más, podemos revisar que algunas que tienen una media intervención más antigua, como es el caso de EMSANAR y ASMED Salud, después de la intervención han bajado su tasa de PQRs por debajo del promedio nacional. Esa fue la contundente respuesta por parte del superintendente de salud. Y para irnos a ese video y a esa entrevista que concedió Alfredo Mondragón y en donde dejó completamente sin palabras a Catherine Juinao, quiero que recordemos algunos de los trinos que hacía antes Catherine Juinao. Juan David fue la persona encargada de recordarnos rápidamente eso y él escribió en mayo de este año. Esta Catherine Juinao, ¿en dónde quedó? La que atacaba a la ley 100 los problemas del sistema de salud. Vean lo que ella decía antes. Derroche el suyo, Álvaro Uribe Vélez. Mientras enfermos morían haciendo fila, usted se la daba toda a las EPS con Diego Palacio. Viejo, viejo, ultra mega y juguetantas. Es lo que ella escribía. Pero no solamente eso. Vean esta. Juan David escribió, ¿a dónde fue la coherencia de Catherine Juinao tanto que pedía una reforma a la salud? Es más, incluso 38 trinos lo demuestran y hoy solo manipula. ¿Qué sucedió Catherine Juinao? Con signo de pesos, claramente. Y ella en su momento escribió en el año 2014. Si de verdad quieren hacer algo en contra de Uribe, impulsen una reforma a la salud. Que acabe con las EPS, sarta de oportunistas politiqueros. Escribió allí en su momento Catherine Juinao. Y pues bueno, por eso quiero que pasemos a esa entrevista. Quiero que ustedes le presten muchísima atención inicialmente a lo que dice Catherine Juinao para pasar a la respuesta magistral del representante Alfredo Mondragón. Vamos a escucharla a ella primero. ¿Listo? Yo sé que es completamente indignante escuchar a una persona como Catherine Juinao, pero es necesario para entender la respuesta del representante Alfredo Mondragón. Presten mucha atención, por favor. La palabra a la representante Catherine Juinao, representante, porque se hace críticas entonces precisamente en torno a ese proyecto de reforma que presentan este grupo de independientes. Y quiero su visión sobre el tema del manejo de los recursos, que parece ser que es la mella del asunto. Su proyecto de reforma, cómo está, digamos, estructurado frente a ese tema. Y qué tan cierta es la afirmación que desde luego persigue, como otras ponencias, buscar mantener el negocio. Bueno, lo primero que yo tengo que decir es que, a diferencia del representante Mondragón y de muchos de los integrantes del parque y del gobierno, yo no parto de la mala fe del representante Mondragón aun cuando crea que él está equivocado. Y le voy a decir por qué. Seguramente tienen la mejor intención. Pero en qué se equivoca en su visión el parque histórico y el gobierno. En que cuando ellos dicen es que la Constitución dice que los recursos de la salud son públicos, él los tiene que manejar el público. Eso es un eufemismo para decir, lo manejan los políticos. Cuando la plata la maneja el sector público, lo que quiere decir es que la manejan unas entidades del Estado. Y esas entidades del Estado están dirigidas por políticos. Llámese alcalde, llámese gobernador, llámese director del ADRES, llámese ministro de salud, llámese presidente de la República. Colombia ya pasó por un sistema estatizado en donde los políticos manejaban la chequea. Y es el seguro social. La gente joven no tiene por qué saber o no recuerda. Pero cuando Colombia tenía el seguro social, había una cosa que se llamaba el septiembre negro. Y era que en septiembre el sistema de salud se quedaba sin plan. Por la corrupción, por las ineficiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Luego con la ley 100 se permitió la entrada de los privados a ese sistema de salud. Y durante 30 años empezamos a tener una cantidad de aprendizajes a partir también de equivocaciones, por supuesto. A partir también de incentivos perversos para los privados, por supuesto. A través de escándalos de corrupción, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el siguiente nivel de la discusión que deberíamos sofisticar en este momento? En que ni un sistema totalmente público no sirve, porque de nuevo eso es dejarle la salud a los políticos netamente, pero un sistema privado que deje el derecho fundamental a la salud, a la lógica de mercado, tampoco no sirve. Como hemos visto que efectivamente el sistema no ha podido llegar a esa colombia profunda, porque el mercado sencillamente no tiene los incentivos para funcionar. Nosotros proponemos el camino medio, que para nosotros es el equilibrado y es el que ofrece contrapesos. Que sigan unos actores privados, y ojo, que los actores en la red integral e integrada que nosotros proponemos pueden ser privados, mixtos o públicos. Puede haber caps públicos, y en esa medida manejaría, en ese momento, esa plata del Estado. Puede haber gestoras públicas, de manera que serían las gestoras públicas las que en ese momento gestionen el riesgo en salud, hagan las auditorías y luego le den el aval a la adres para girar. Pero también puede haber actores mixtos y actores privados. Nosotros creemos que esa combinación, con unos incentivos bien planteados, que, por ejemplo, previen por resultados en salud, o sea, que el incentivo esté bien puesto, que, por ejemplo, castiguen las ineficiencias, que, por ejemplo, configuren un sistema de incentivos fuertemente anticorrupción, que, de nuevo, la reforma del gobierno pasada que se archivó era todo lo contrario, permitía pagos sin auditorías, o sea, eso iba a provocar un desfalco. Nosotros creemos que esa articulación entre actores públicos, mixtos y privados, con los suficientes contrapesos, además, con una meduría ciudadana importante, que nosotros retomamos en el sistema de información interoperable, pues ahí está, digamos, lo que ahora deberíamos proponer en este país. A mí me llama la atención también que el representante Mondragón, como lo dijo la representante Beláez, solo le sirve lo que ellos piensan. Entonces, uno no entiende realmente cuál es el llamado al diálogo nacional, si es que para ellos el diálogo no se puede porque es lo que ellos piensan. Cualquier persona que proponga una fórmula intermedia, cualquier persona que tenga una visión distinta, es que entonces le está haciendo un mandado a las EPS. A mí me da mucha pena, pero aquí los únicos que le estaban haciendo un mandado a las EPS con la anterior reforma era el gobierno. Yo le quiero recordar al representante Mondragón la denuncia que yo hice. Ustedes se encerraron dos días en la presidencia con algunas EPS, con algunas, y salieron supuestamente con un acuerdo en donde esas EPS que se encerraron con ustedes salieron avalando de repente la reforma a la salud. ¿Qué pactaron? Unas platas anuales para las EPS que pueden estar entre el 5 y el 8% de la UPC, que anualmente eso era entre 5 y 7 billones de pesos, cuando la reforma del gobierno les quitaba por lo menos la mitad de las funciones. Entonces, nosotros estamos diciendo a las EPS no hay por qué darles ni entre el 5 y el 8% de la UPC. Está demostrado, y estos son estudios de la Contraloría, que las EPS a hoy están empleando en lo que se llama gastos administrativos entre el 1 y el 3,5% de la UPC. De manera que si lo que se están empleando en gastos administrativos es ese porcentaje, porque el gobierno les estaba prometiendo entre el 5 y el 8% de la UPC. ¿Por qué? Porque eso no tiene ninguna justificación. Entonces, claro, las EPS dijeron, obvio que yo me convierto en gestora, es que ahora me van a pagar más por hacer menos. En cambio, nosotros, en nuestra propuesta, que es una propuesta ante todo que busca la eficiencia del gasto público, decimos, no señor, lo que se le tiene que reconocer a las EPS es que tienen que partir de estudios técnicos, partiendo, porque obviamente ellas ya no van a manejar el dinero. Así es. Entonces, nosotros sí creemos... Sí. Sí, culminemos, representando. Sí. No, nosotros sí creemos que esto es una propuesta que blinda los recursos públicos, que genera una estructura mixta para el desembolso de esos recursos, en donde siempre la planta va a estar resguardada en la Andes, y que en cualquier caso hay pagos variables cuando las gestoras en salud le aseguren a la población que la red integral e integrada está produciendo los resultados que tiene que producir. Bien, nos queda muy poco tiempo, pero quiero que aquí el representante Medragón y la representante Arbeláez puedan hacer una conclusión rapidita, representante Mondragón, que responder precisamente a manera de conclusión, pero sobre todo esa posición que debería quedarle claro al televidente o esa propuesta que hace el gobierno nacional sobre el manejo de la plata. Listo, ustedes dicen, entonces, aquí hay un negocio montado, ellos lo que quieren es seguir dándole la plata a las EPS. ¿Qué propone el gobierno nacional? De manera sucinta y rápida, representante Mondragón. Mira, quiero responderle a la representante Cate Jubinado, que ella hace unos años decía, el más grande tumor que hay que estirparle al sistema de salud EPS es verdadera chupasangre es culpable de la inviabilidad del sistema. Eso lo escribía ella, pero también lo escribía, y me parece un poquito, al actual ministro de Educación, porque le salen algunas groserías, ¿cierto? Y entonces decía, derrocha el suyo, le respondía Álvaro Uribe Vélez, que mientras enfermos morían haciendo fila, usted se le daba a todas las EPS con Diego Palacino, viejo ultra, yo no sé qué, vean el trino. Y hoy nos quiere convencer la doctora Jubinado, que está muy preocupada, supuestamente, en quitarle el control de unos recursos de la salud a las EPS, cuando dice que nosotros le queremos entregar entre el 5 y el 8%, aunque es un regalazo, pero ella lo que quiere es dejarle, no el 5 o el 8% de los recursos a las EPS, sino el 100%, porque cuando usted le entrega a las EPS, como lo dice el proyecto de ley que presenta ella y otras representantes, como la doctora Miranda, como la doctora Pedraza, que le van a seguir entregando a ese el 100% de los recursos de la salud a las EPS, entonces no están cumpliendo la preocupación que ellas dicen, que nosotros les queríamos entregar entre 5 y el 8%, ellas les quieren seguir entregando el 100%, y eso es lo que no quieren confesar, y frente a eso yo creo que hay que decirle con verdad a la población, a la población no pueden decirle unos años para ganarse unos lights, decirle que es un viejo derrochón Álvaro Uribe Vélez, y es una riada de madre ni la berraca, búsquenlo, o decir que las EPS son las principales desangradoras, pero hoy resulta, cuando tiene poder político, creo que en ese tiempo no era representante, en ese tiempo tal vez era periodista, pero cuando tiene poder político, entonces resulta que quiere un proyecto de ley, a nombre de decir que no le importa qué pasa con las EPS, pero sí le quiere dejar el 100% de los recursos, así que la población tiene que estar atento a estos debates, porque si me dicen a mí, que tener una postura de concertación y de diálogo, es terminar aceptando, que le sigan entregando a manos llenas los recursos de la salud a las EPS, mientras las EPS hacen lo que les da la gana con los usuarios, yo no estoy de acuerdo con esa concertación, y lo que invito a la ciudadanía, a que la concertación tiene que ser mirando las garantías de la ciudadanía, y no de los anteriores supuestamente enemigos, que hoy pareciera con otro discurso, que se asemeja más a la visión a lo que ellos proponen de lo del sistema de salud. Bien, representante Arbelaga. Esa fue la maravillosa intervención del representante Alfredo Mondragón, dejó completamente claro lo que quiere la oposición, lo que quiere la derecha, lo que quiere el Partido Alianza Verde, y es seguirle dando el 100% de los recursos a las EPS, para que sigan derrochando los dineros como hasta ahora lo están haciendo, y como lo vimos hace algunos días con todo este tema de la nueva EPS, que gastó más de 40 mil millones de pesos en cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el sistema de salud. Pues bueno, a mí me gustaría por favor leerlos a ustedes en los comentarios, allí abajito en la cajita de los comentarios, escríbanos ustedes qué opinan, qué piensan frente a ese tema de la reforma a la salud, de lo que sucedió con la nueva EPS, también de cómo el superintendente Luis Carlos Leal desmintió completamente a Katrin Juinao, allí en ese pasquín de la revista Simana, así que los leo a todos, no olviden compartir, suscribirse a nuestro canal de YouTube, para que continuamos creciendo, para que sigamos haciendo comunidad, pero adicionalmente comentar y darle like. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta esta parte del video, de verdad muchísimas gracias por continuar con Al Punto, y nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí mismo, en este mismo canal en Al Punto. Chao a todos.